Aplausos El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Argaiz Díaz Leal. El subsecretario de la Defensa Nacional, General André Giorget Fulón Banlizum. El ingeniero, presidente general y comandante del agrupamiento Santa Lucía, General Gustavo Vallejo Suárez. El supervisor honorario del Tren Maya, Daniel Chávez Morán. El vicepresidente ejecutivo de Grupo México, Javier García de Quevedo. El director de Construcción de Latinoamérica, de Grupo ACCIONA, Francisco Javier Lázaro Estarta. Aplausos La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa. Aplausos Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Invitamos a nuestras autoridades a ocupar sus respectivos lugares si fueran tan amables. Muchas gracias. Y escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, contador público, Carlos Manuel Joaquín González. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles, darle la bienvenida a Quintana Roo, su casa, al señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Saludar al señor secretario de Comunicaciones y Transportes, el subsecretario de la Defensa Nacional, el señor director general de FONATUR, el señor ingeniero, presidente general y comandante del agrupamiento Santa Lucía, a la presidenta municipal de Benito Juárez, al señor supervisor honorario del Tren Maya, al señor vicepresidente ejecutivo de Grupo México, al señor director de construcción de Latinoamérica de Grupo ACCIONA y, por supuesto, a todos los representantes de los medios de comunicación, así como a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a todas y a todos los quintanarroenses. Me da mucho gusto saludarles. Buenas tardes, señor presidente. Como siempre, le damos la más cordial de las bienvenidas a Quintana Roo, su casa, donde tanto le apreciamos. Las coincidencias de su gobierno y del gobierno de Quintana Roo, en su origen y objetivos, han permitido un trabajo en equipo que mucho le reconozco y aprecio. Pues juntos trabajamos en buscar la mejor calidad de vida de los y las quintanarroenses. Compartimos la prioridad de combatir a la pobreza, la lucha frontal contra la corrupción y la búsqueda permanente de la paz social, con un enfoque más preventivo de las causas del desorden y del delito. Como usted, tengo la convicción de que la democracia es el elemento principal para el desarrollo de un buen gobierno. Como lo señaló el filósofo romano Marco Tulio Cicerón, creo firmemente que la libertad sólo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder supremo. Esa fue la vía por la que asumí el cargo de gobernador hace ya poco más de cuatro años, contra viento y marea. Siempre seremos garantes de que el voto libre y secreto de las y los ciudadanos se respete, que sea la voluntad popular la que marque el camino de los gobernantes. Por ello, públicamente le reitero mi absoluto apoyo a su propuesta de suscribir y honrar un acuerdo nacional en favor de la democracia. Mi gobierno continuará observando y respetando el cumplimiento irrestricto de las leyes en materia electoral. El cambio y la transformación es una responsabilidad que debemos asumir entre todas y todos. Aquí no hay otro espacio que el de trabajar de la mano, cumpliendo con la encomienda que el pueblo nos dio. Por lo tanto, las relaciones entre el gobierno de Quintana Roo y el gobierno de México son y seguirán siendo de confianza mutua, comunicación, respeto y colaboración estrecha. Entiendo la política como la suma de voluntades de un trabajo en equipo que dé frutos y resultados. Así lo hemos hecho y para muestra basta un botón. La llegada de la pandemia cambió drásticamente la forma en la que vivíamos. Al inicio de la emergencia sanitaria, por nuestra vocación turística estuvimos muy expuestos. Empezamos ubicados en el sexto lugar nacional con mayor número de contagios y teníamos una letalidad de 27%. Ante una situación extraordinaria, tomamos medidas extraordinarias. Invertimos casi mil millones de pesos para fortalecer en un 600% la infraestructura hospitalaria y brindar atención a los enfermos de COVID. También nos enfocamos a apoyar a las familias más necesitadas y a los más vulnerables. Nuestro plan Juntos Saldremos Adelante ha sido exitoso gracias al trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno y de toda la sociedad en su conjunto. Hoy somos una de las entidades federativas que va en mayor disminución en el número de contagios. Estamos entre los 10 estados que menos han tenido que lamentar decesos y redujimos la letalidad a menos de la mitad, lo que nos ha permitido salvar miles de vidas. Actualmente estamos avanzando en el plan de vacunación, donde queremos ir coordinados con el gobierno de México. Con el compromiso y la solidaridad de miles de mujeres y hombres emprendedores, la pandemia no doblegó al gigante turístico de México. Cuando las condiciones lo permitieron, el gobierno llevó a cabo una reactivación de la economía de forma gradual, ordenada y responsable. El reto era y es formidable. Casi 16 y medio millones de asientos de avión se habían cancelado. Los más de 110 mil cuartos de hotel que tenemos quedaron vacíos. Los tres a siete cruceros diarios que nos visitaban dejaron de venir. Y toda una población, ligada en su mayoría a la industria turística, quedó sin actividades productivas y sin un salario seguro que llevara a sus familias. Nunca bajamos los brazos. Quintana Roo va día a día luchando por mantener la contención del contagio del virus. Y paralelamente avanzamos en la reactivación del turismo y las actividades productivas. Hemos recuperado bastante bien la frecuencia de nuestros vuelos. Nuestra capacidad hotelera está volviendo a crecer. Y nos falta todavía el retorno de los cruceros, cuya expectativa está para poco más de mediados de este año. Estamos trabajando con Semarnat y con Fonatur para aperturar accesos y balnearios públicos en las playas de Cancún, de Tulum, para toda la población local y para el turismo que no llega a hoteles con acceso al mar. Mantenemos una estrecha colaboración y coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México para reforzar las acciones que permitan detectar y neutralizar amenazas de origen local o externo a la seguridad de los quintanarroenses y quienes nos visitan, apoyando en todo momento las acciones que llevan a cabo todas estas dependencias. Esta fortaleza social y turística da contexto al motivo que hoy nos convoca. Hemos insistido en que el proyecto del Tren Maya es mucho más que una obra de infraestructura. En realidad, representa un nuevo paradigma, un paradigma de integración económica, desarrollo regional y equidad social. Es muy significativa y nos llena de ánimo su presencia, señor presidente, liderando este siguiente paso que va de Cancún a Tulum, cuya importancia es estratégica, porque Cancún es una potencia internacional turística y seguramente será la ventana del Tren Maya al mundo. Cancún representa el eslabón que mejor vincula el esplendoroso pasado precolombino maya y la modernidad del liderazgo turístico mundial del México actual, punto de confluencia y partida para conocer los impresionantes sitios arqueológicos mayas, como Tulum, Chichén Itzá, o para disfrutar de la moderna hotelería de clase mundial o de los extraordinarios parques temáticos como Ixcaret. Cultura, natura y tecnología juntos, como las grandes ciudades mayas, como Palenque o Uxmal, que concentraron grandes poblaciones para su época, Cancún es una ciudad cosmopolita y plural. Es el hogar de cientos de mexicanos y mexicanas, oriundos y foráneos, que se identifican por su deseo de trabajo para tener mejores oportunidades personales y para sus familias. Recibe millones de turistas cada año y este quinto tramo que hoy se inaugura, que inicia, les representa una trascendente opción de esperanza para mejorar su futuro. Una opción con desarrollo para todas y todos, con cuidado del medio ambiente e integración social con progreso. Además, la ruta Cancún-Tulum tiene mucho que aportar al proyecto integral, porque representa la perspectiva moderna y vanguardista de nuestro origen ancestral. Y esto es parte esencial de la visión estratégica para unir y desarrollar con progreso e identidad al mundo maya mexicano. En Quintana Roo estamos listos para hacer la parte que nos toca. Señor Presidente, señoras y señores, detonar el sureste mexicano es una tarea urgente en la misión de abatir la desigualdad que existe en nuestro país. Permitirá construir un piso mínimo de dignidad en materia de alimentación, salud, educación, seguridad, infraestructura con respeto y cultura ambiental. Es un reto fundamental en el objetivo de contar con más y mejores oportunidades para todas y todos. A partir de este piso de dignidad, deberá ser el esfuerzo y el mérito individual y colectivo lo que le permita a cada persona y a cada comunidad desarrollar su talento y progresar. Hagamos de nuestro tren la punta de lanza del nuevo milenio maya, porque el tren moverá mucho más que mercancías y personas. Con este podemos generar desarrollo, revalorizar la cultura y poner en valor los recursos naturales. Por ello, supone la integración y participación activa de todas y todos. Nos permitirá estar más cerca de lo que somos y de lo que jamás deberemos abandonar. Fortalecerá nuestra identidad en el maravilloso mosaico cultural que es nuestro México. Y sin duda, el tren maya significa una puerta de entrada para que las futuras generaciones de mexicanas y mexicanos conozcan y amen a su país. Sigamos trabajando como un solo equipo con visión de futuro, porque así, unidos en el compromiso con nuestra patria, juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Pedimos la palabra al subsecretario de la Defensa Nacional, Andrés López Pulón Banlizum. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Respetables integrantes del Presidium, representantes de los medios de comunicación y respetable audiencia. Muy buenos días tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo del General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, quien, por disposición del Presidente Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y por mi conducto, les expresa que el bienestar social y el desarrollo económico de la Nación son objetivos prioritarios de la actual administración, contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Para ello, el Gobierno de México realiza diversas acciones, obras y trabajos encaminados a ese propósito, como lo representa el proyecto del Tren Maya. El desarrollo económico de esta región y su integración con el resto del país se ponen en marcha mediante proyectos estratégicos de esta naturaleza. Con objeto de fortalecer el esfuerzo conjunto que realiza el Gobierno de México y la iniciativa privada en la materialización de tan importante obra ferroviaria, el señor Presidente ha instruido la participación activa de la Secretaría de la Defensa Nacional en la construcción del tramo 5 Norte Cancún-Playa del Carmen. Este tramo de 49.8 kilómetros podría considerarse como el estandarte del proyecto por ubicarse dentro del corredor turístico de mayor importancia en la región y requerir de un minucioso análisis de las posibles soluciones técnicas que deriven en una construcción rápida, segura y funcional con total respeto al entorno ecológico y arqueológico, preservando además la continuidad de la actividad turística y la menor afectación social y económica de los habitantes de la Ribera Maya. De igual forma, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército trabajará en el tramo 6 Tulum-Bacalar y 7 Bacalar-Escárcega, conformando un total de 550 kilómetros de infraestructura ferroviaria que permitirá transportar personas y mercancía de forma rápida, segura y acercando poblaciones y destinos turísticos. No se omite señalar que esta Secretaría trabajará en estrecha coordinación y cooperación con otras dependencias del Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales y municipales, empleando invariablemente toda la capacidad técnica, humana y material de que dispone y privilegiando siempre el manejo responsable y transparente de los recursos públicos. Por último, es menester enfatizar que el citado proyecto representa un eslabón más de una gran cadena de acciones que lleva a cabo el Gobierno de México para el bienestar de los habitantes de esta región y de todo México, impulsando el desarrollo turístico y económico del sureste del país. Muchas gracias, señor Presidente. Conceder a su orden. Procedemos con el mensaje del Ingeniero, Residente General y Comandante del Agrupamiento Santa Lucía General, Gustavo Vallejo Suárez. Con su permiso, señor Presidente. Como lo ha informado el señor General Subsecretario de la Defensa Nacional, Sedena participará en el proceso de planeación, proyecto y construcción del Tramo 5 Norte del Tren Maya. Y efectivamente, los trabajos se realizarán en estrecha coordinación y cooperación con las dependencias del Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales y municipales. En el diseño y construcción se tomarán en cuenta las opiniones de las autoridades locales, los representantes del sector turístico, organizaciones ambientales y pobladores de la región. Será un viaducto ferroviario de 49.8 kilómetros de longitud que interconecte las poblaciones de Cancún con Playa del Carmen y diversos puntos intermedios a través de paraderos. Resuelto por una doble vía electrificada soportada en una estructura elevada de 9 a 10 metros de altura, de concreto preforzado a base de columnas, capiteles y vigas dobles tipo artesa. Los elementos estructurales serán cubiertos por vegetación natural decorativa. La concepción de elevar la doble vía de ferrocarril, además de limitar las afectaciones a los turistas, pobladores y negocios, permitirá reducir los niveles de ruido y vibración. Gracias al sistema electromotriz y la sustitución de durmientes y balasto por un sistema de vía de placa. La vía ahogada en el concreto estructural, conocida como vía en placa, garantizará además la seguridad en el tránsito y un bajo costo de mantenimiento. Sobre ducho y reducto elevado, correrán trenes de pasajeros y carga con velocidades estimadas de 160 y 100 kilómetros, respectivamente. Dotada de todos los sistemas de señalización y telecomunicaciones para la seguridad y el eficiente control de tránsito conforme la normatividad internacional. Contará con las subestaciones tractoras necesarias para proporcionar la potencia de movimiento al material rodante, con capacidad incluso de permitir una alta frecuencia de trenes en ambas direcciones. La construcción deberá llevarse a cabo de manera rápida, segura y con respeto a los entornos ecológico y arqueológico, trabajando durante las 24 horas del día, permitiendo la continuidad y la actividad turística y con la menor afectación social y económica. Reconstruyendo además los dos cuerpos de la actual carretera, reconvirtiéndola en una vialidad de altas especificaciones que dinamice simultáneamente el comercio y el turismo. La vía doble elevada será dotada de cómodos trenes panorámicos que aventen a los pasajeros a la belleza del mundo maya a través de las mejores vistas del azul turquesta de sus costas y del verde infinito de sus selvas. Firmado el convenio de colaboración con FONATUR y realizada la asignación de los recursos económicos, se estima un periodo de 24 meses para el desarrollo de la planeación, proyecto y construcción de este importante tramo, futuro estandarte del Tren Maya. Es cuanto, señor presidente. A continuación, hace uso de la palabra el vicepresidente ejecutivo de Grupo México, Javier García de Quevedo. Muchas gracias. Ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, señor gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, señor secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Jorge Argan Díaz Leal, general Andrés Fulón, subsecretario de la Defensa Nacional, director general de FONATUR, arquitecto Rogelio Jiménez Pons, general de brigada, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, licenciada Mara Lezama Espinosa, presidente municipal de Benito Juárez, ingeniero Daniel Chávez Morán, supervisor honorario del Tren Maya, estimados todos, es un honor compartir con ustedes, en nombre del consorcio formado por Grupo México Yaxona, este significativo momento, que marca el inicio de los trabajos para una importante obra, la cual representa un paso decidido para el desarrollo de esta región y del país entero. El Tren Maya es uno de los proyectos más relevantes de los últimos años. Este es un proyecto que transformará la manera de movilizar personas y mercancías en la península de Yucatán y lograr con ello un fuerte impulso a la actividad económica y al bienestar social, generando miles de empleos. El tramo que construiremos nosotros, el llamado Tramo Cinco Sur, se ubica en una zona por la cual transitan año con año millones de visitantes de todo el planeta. Este tramo representará una alternativa de transporte moderna, eficiente y segura entre Playa del Carmen y Tulum, una de las regiones de más desarrollo turístico en México y sin duda en el mundo. El tramo Cinco Sur constituye un gran reto de ingeniería para mejorar la conectividad entre sitios que resguardan un enorme patrimonio cultural y natural. Por ello, el énfasis que se ha puesto en el máximo cuidado hacia el medio ambiente, siendo un claro ejemplo el hecho de que el tren sea eléctrico de doble vía. Grupo México y ACCIONA acumulamos una larga historia en materia de ingeniería y construcción. En construcción fue el inicio de Grupo México. Celebrando este año, Grupo México, 85 años de trabajar en el desarrollo de importantes obras de la infraestructura a lo largo de todo el territorio nacional durante diversas etapas de la historia de este país. y ACCIONA, con más de 100 años de experiencia en obras de ingeniería y construcción a nivel mundial. Este consorcio ve en el Tren Maya una magnífica oportunidad de poner en práctica, en favor de México, todos nuestros conocimientos, nuestra creatividad y nuestras mejores capacidades técnicas. Para formar este consorcio, hemos seguido una filosofía de plena sinergia entre ACCIONA y Grupo México. Es decir, nos hemos unido en un solo equipo, integrado por nuestra gente más experimentada, con el fin de garantizar la entrega de una construcción oportuna y con la más alta calidad, integrada amigablemente al entorno natural y útil para la sociedad en general. Quiero decirles que nos llena de especial entusiasmo trabajar de la mano con las personas de las comunidades locales. Queremos expresarles a ellas nuestro absoluto compromiso con el bienestar integral de la región y nuestro sincero deseo de ser sus aliados, sobre la base de la corresponsabilidad y el respeto para el bien de la península y de todo México. En nombre del consorcio, solo me queda reiterar que nos honra ser parte de la visión que da origen al Tren Maya y que hoy nos emociona iniciar con ustedes, en este día histórico, los trabajos de esta gran obra. Gracias a todos por su atención. A continuación, procedemos con la proyección del video Tramo 5 del Tren Maya El Tramo 5 se dividirá en dos subtramos constructivos, Tramo Norte y Tramo Sur. La construcción del Tramo 5 Norte, que va de Cancún Aeropuerto a Playa del Carmen y recorre 49.8 kilómetros, estará a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional. En su mayoría, el Tramo 5 Norte será un viaducto elevado. El consorcio ganador para el Tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum con una extensión de 60.3 kilómetros, fue Grupo México y ACCIONA. Habrá cuatro estaciones en el tramo. 1. Cancún Aeropuerto 2. Puerto Morelos 3. Playa del Carmen 4. Tulum El día de hoy se inician los trabajos en el Tramo 5 del Tren Maya. Damos un paso más para reactivar la economía y generar empleos en la región. De acuerdo con nuestro compromiso con Cuidar el Medio Ambiente, el Tramo 5 tendrá un sistema electrificado. Para ello, trabajamos en equipo con la Comisión Federal de Electricidad. Las centrales eléctricas son mucho más eficientes y menos contaminantes. Los trabajos del Tramo 5 se realizarán de forma rápida, eficiente y segura. El Tren Maya avanza. Gobierno de México A continuación, hace uso de la palabra el Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Arquitecto Rogelio Jiménez Pons. Buenos días, señor presidente. Saludo a todos los miembros del presidium. Hoy celebramos el arranque de los trabajos del Tramo 5 del Tren Maya, un proyecto que, aunque inició hace menos de un año, ya comienza a distribuir beneficios económicos, sociales, culturales y ambientales en la región. En este tramo, los primeros trabajos en los próximos tres o cuatro meses se centrarán en el proyecto ejecutivo y otros trabajos preliminares como la preparación del terreno, campañas geotécnicas, estudios de topografía, mecánica de suelos, obras inducidas y también movimiento de elementos sobre el derecho de vida. Para el Tramo 5, la licitación fue ganada por un consorcio que tiene una distinguida experiencia ferroviaria, Grupo México, que en conjunto con la empresa española ACCIONA, que también tiene una amplia trayectoria en proyectos ferroviarios a nivel mundial. El Tramo 5 Norte, como se ha dicho, se asignó a la Sedena porque implica grandes retos constructivos y de organización de obra en un tramo que tiene una alta densidad urbana y en el que existen miles de habitaciones turísticas de calidad mundial. Requerimos sumar esfuerzos para agachar el menor perjuicio durante el proceso de obra para que la ya afectada industria turística y hotelera por la actual pandemia tenga las mejores condiciones de reactivación de su sector y en el menor tiempo posible. Como cualquier obra de esta magnitud, sin duda habrá molestias, todas las autoridades trabajando en conjunto, procuraremos reducir esos inconvenientes de tal manera que los próximos meses permitan la recuperación económica. En ese sentido, el Tramo 5 Norte de Cancún a Playa de Carmen irá en su mayoría por un viaducto elevado. Esto representa una opción que reducirá las afectaciones directas al tránsito. Finalmente, quiero agradecer el apoyo de los pobladores y la colaboración de nuestros aliados. El Tren Maya se hace en conjunto con diversos organismos nacionales e internacionales que hacen de él uno de los proyectos de infraestructura más importantes del mundo. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Cancún, de este municipio de Nito Juárez y del Estado Fraterno Hospitalario de Quintana Roo. Y digo esto porque a este Estado y en especial a Cancún y a la Ribera Maya han venido a buscarse la vida, a trabajar, a salir adelante muchos mexicanos de otras entidades, de otros estados. y los habitantes originarios de Quintana Roo siempre le han extendido la mano a quien viene a trabajar, a progresar, a salir adelante en estas bellas tierras del sureste de México. Quiero, antes de entrar en materia, de hablar del Tren Maya, quiero, pues, agradecer al Gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, por su apoyo, por su colaboración. Hemos podido trabajar de manera coordinada, sin confrontación, sin pleitos. y esto ayuda mucho. Sale ganando siempre el pueblo cuando hay unidad en los gobiernos. Lo mismo en el caso de Mara, presidenta municipal, y del gobernador, y de todas las autoridades municipales municipales de este Estado. Tan es así que por la colaboración del gobernador de Quintana Roo, como él mismo lo ha expresado, se pudo enfrentar mejor la pandemia del COVID en Quintana Roo, porque aquí, además de la crisis sanitaria, de enfermos, de fallecidos, como en todo el país y en el mundo, se afectó la actividad económica fundamental, el turismo. Aquí se dejó de la noche a la mañana sin trabajo a miles de trabajadores del sector turístico. No pasó lo mismo en el sector agropecuario, fue el menos afectado. Inclusive el año pasado creció el campo, el sector agropecuario en más de 2%, sin embargo, el sector industrial y el sector de servicios se desplomaron por la pandemia. ¿Qué hizo el gobierno de Quintana Roo? Ayudó entregando despensas, apoyando a quienes quedaron sin empleo. y esto lo reconocemos y desde luego se agradece, porque ya afortunadamente está pasando este tiempo difícil, ya se están recuperando los empleos, yo estoy seguro de que a mediados de este año vamos a estar ya en completa normalidad en cuanto a la afluencia turística para Quintana Roo, ese es mi pronóstico, como se tiene toda la infraestructura intacta y además pues se tiene esta gran belleza que es el mar turquesa, el mar caribe y las zonas arqueológicas, pues en muy poco tiempo va a haber plena ocupación en hoteles y se va a reactivar muy pronto la economía y se van a recuperar los empleos perdidos y va a seguir creciendo como ha venido sucediendo Quintana Roo a tasas de el 5, del 10 hasta del 15% anual porque eso ha caracterizado a Quintana Roo. nosotros vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando al gobierno de Quintana Roo y afortunadamente ya tenemos contratos con las farmacéuticas y ya contamos con las vacunas suficientes para proteger a la población. Ya tenemos contratos para 140 millones de vacunas completas de dos dosis. Ya tenemos los recursos, incluso ya se han adelantado 10 mil millones de pesos de anticipo y tenemos un presupuesto considerado de alrededor de 35 mil millones de pesos. Todo va a depender de la capacidad de producción de las vacunas en el mundo y estamos haciendo gestiones desde hace mucho tiempo, desde hace ocho meses iniciamos, inclusive propusimos con mucha anticipación tanto en el G20, el grupo de los países con más desarrollo en el mundo, como en la ONU, que se estableciera un mecanismo para que no se acapararan las vacunas y que todos los países tuvieran acceso a las vacunas. México presentó en la ONU una resolución en este sentido hace seis meses que fue aprobada casi por unanimidad. Desde luego no se ha logrado el propósito de manera ideal, porque hay acaparamiento de vacunas, hay alrededor de cien países que tenemos vacunas, pero de esos cien países que contamos con vacunas, hay diez que están acaparando el ochenta por ciento de todas las vacunas producidas en el mundo y noventa países estamos utilizando el veinte por ciento restante, pero lo peor y lo más injusto inequitativo es que hay cerca de cien países que no tienen una sola dosis en el mundo para vacunar a sus habitantes, a su pueblo, esto lo vamos a seguir planteando en el ámbito internacional y ya hemos tenido respuesta, no sólo para nosotros sino para los demás, está ayudando el gobierno de la India, de Rusia, de China y recientemente en la conversación que tuve con el presidente Biden se trató este tema y también Estados Unidos va a cooperar para que se tengan vacunas en otros países. En el caso de México nos hemos propuesto y vamos a cumplir ese propósito de que en el mes próximo van a estar vacunados todos los adultos mayores antes de que finalice abril porque los especialistas nos han dicho que si vacunamos a todos los mayores de 60 años de edad a los ancianos respetables y de 60 y más podemos bajar reducir la mortalidad por COVID en un 80% por eso este grupo es prioritario ya prácticamente terminamos de vacunar a todos los médicos enfermeras trabajadores de la salud que están en hospitales COVID los que ofrecieron hasta su vida arriesgaron su vida para salvar vidas de los mexicanos arriesgaron su vida para salvar la vida de los demás entonces puedo decirle a la gente de Quintana Roo que no van a faltar las vacunas ya la semana próxima vienen 10 mil vacunas bueno bueno entonces vamos a garantizar que no falten las vacunas en Quintana Roo y también hoy hicimos una convocatoria al pueblo de Campeche para que una vez que vacunemos a todos los maestros de ese estado se pueda regresar a clases presenciales en Campeche y así lo vamos a ir haciendo en otros estados no descartamos también que en Quintana Roo se puedan vacunar esto de acuerdo a la disponibilidad de vacunas el poder proteger a maestras a maestros a trabajadores de la ya te escuchamos a trabajadores de la educación para el regreso a clases también aquí en Quintana Roo porque está pues aceptable el que los niños las niñas los estudiantes estén recibiendo clases por televisión por internet pero no es lo mismo la escuela es el segundo hogar y tenemos que ir hacia la normalidad también en lo educativo ahora entro a el tema que nos convoca en esta ocasión hemos encontrado ya una solución para construir la infraestructura del Tren Maya de Cancún a Tulum es el tramo de menos distancia pero el más complejo de todos los tramos sobre todo lo que han denominado el tramo norte de playa a Cancún aunque el tramo sur de playa a Tulum tiene también sus complejidades sin duda lo más difícil era este tramo de playa a Cancún cerca de 50 kilómetros pero es la zona de más auge turístico donde hay más tráfico y escuchamos opiniones de empresarios del turismo trabajadores transportistas desde luego de el gobernador de presidentas municipales presidentes municipales de constructores de todos hicimos una consulta había la preocupación porque imagínense construir este tramo pues en este tiempo en que vamos a reponernos después de la pandemia las afectaciones al turismo porque tenemos que aprovechar el derecho de vía tenemos que aprovechar la carretera y se tenían que hacer tapes desviaciones y esto iba a significar congestionamientos viales incomodidad además teníamos que buscar que se terminara pronto la obra que no se hiciera eterna y teníamos que hacerlo con una constructora de absoluta confianza probada por su eficacia por su responsabilidad entonces decidimos después de reflexionarlo bien de analizarlo de que lo mejor era dejar este tramo a los ingenieros militares que eh los garantiza que es su antecedente el que han construido obras y siguen construyendo obras en poco tiempo de calidad y manejan el presupuesto con honestidad esas son sus cartas credenciales yo diría que lo más cercano es lo que están haciendo en el aeropuerto Felipe Ángeles la base aérea de Santa Lucía estamos hablando de un gran aeropuerto moderno es el aeropuerto más moderno que se esté construyendo en el mundo en este tiempo y ya el 21 de marzo del año próximo lo vamos a inaugurar la base aérea ya la inauguramos la zona militar ya se inauguró esto es cerca de dos mil departamentos unidades habitacionales centros recreativos de comercio un hospital todo esto construido en menos de año y medio porque trabajan día y noche y además si hubiésemos continuado nada más lo recuerdo para que lo tengamos presente si hubiésemos continuado con el aeropuerto de Texcoco se estimaba que la obra iba a costar 300 mil millones de pesos y el aeropuerto Felipe Ángeles en su conjunto va a significar una inversión de 75 mil millones nos vamos a ahorrar 225 mil millones de pesos entonces con esos antecedentes aún con mucha carga de trabajo de los ingenieros militares aún con todo lo que tienen bajo su responsabilidad por las características de este tramo de playa a Cancún decidimos acudir a ellos a la Secretaría de la Defensa el general Luis Cresencio Sandoval González Secretario de la Defensa al general André Fulón Subsecretario de la Defensa al general Gustavo Vallejo que es el responsable residente en el aeropuerto Felipe Ángeles y les pedimos que se hicieran cargo de este tramo para hacerlo bien y pronto un buen trabajo y terminar pronto para no afectar la actividad turística hace poco se resolvió que para no causar daños y además ayudar aún más a la economía de Quintana Roo a esos transportistas que yo por eso creo que están pase y pase todo el tramo se va a hacer como segundo piso los cerca de 50 kilómetros un mirador va a ser el tren más bello el tren que va a permitir admirar mejor las bellezas en el mundo porque va a ir arriba de Cancún hasta playa no hay afectación porque son columnas traves ballenas prefabricadas para montar y dónde se van a hacer esas columnas esas traves esas ballenas aquí con el material que hay en la región se van a montar varias fábricas para hacer todos los elementos y llegar a montar y terminar los 50 kilómetros aproximadamente en menos de dos años porque me pareció conservador el general Vallejo cuando dijo 24 24 meses en menos de dos años pero le vamos a tomar la palabra 24 meses es decir para febrero del 23 estamos inaugurando el tramo completo porque también le tenemos confianza a Grupo México que se va a hacer cargo del tramo sur del Tren Maya para que terminen al mismo tiempo esto es una solución muy buena no se va a afectar al turismo muy poco porque se va a trabajar día y noche para hacerlo rápido y colocar columnas esto surge porque en una de las reuniones que tuvimos sobre este tema con Rogelio con nuestro asesor que nos ayuda mucho Daniel Chávez él expresando la preocupación de la afectación que podría generar la obra empezamos a hablar de la importancia del segundo piso cuando iniciamos la construcción la Ciudad de México del segundo piso lo más importante es que no se afecta porque se utiliza el derecho de vía y nos vamos para arriba en la Ciudad de México pues ya no se podían hacer vialidades como en la época del finado Han los ejes viales porque pues sería afectar mucho vecindades como en aquel entonces colonias entonces cómo aumentar la superficie de rodamiento sin hacer afectaciones de ese tipo pues utilizar el derecho de vía y construyendo para arriba ampliar así la superficie de rodamiento porque crece y crece el número de vehículos pero no aumenta la superficie de rodamiento y no se puede estar siempre ampliando abajo por eso fue la solución de los segundos pisos es la esencia de todo y platicando sobre esto pues aquí el general Vallejo los ingenieros militares el subsecretario André Fulón el secretario de la defensa todos me presentaron como sorpresa hace muy poco esta opción esta alternativa de no ir abajo sino arriba y decidimos aprobar esta estrategia de construcción que va a funcionar de modo que nos da muchísimo gusto estar aquí en el inicio de la construcción de este tramo y vamos a buscar cumplir en tiempo que se hagan las cosas muy bien y siempre respetando el medio ambiente porque hay afluencia turística a Quintana Roo porque la gente viene a disfrutar de la belleza del mar caribe y hay que cuidar el medio ambiente y tenemos también que integrar más la península y el país porque había mucho desequilibrio en el país crecimiento en el norte crecimiento en el centro del país pero en el sureste de crecimiento sólo como ya lo dije como una isla Cancún y la Ribera Maya porque en el resto de los estados del sureste en vez de crecer se cayó la economía durante décadas y por eso la gente se vino aquí a buscarse la vida entonces ahora ahora lo que queremos pues es crecer parejos y eso lo están entendiendo los habitantes del centro y del norte del país no es dejar de crecer allá que sigan creciendo y estamos apoyando para eso que sigan creciendo el centro el norte pero el sur también existe y estaba en el abandono entonces esto va a ayudar a integrar el sureste bueno va a ayudar a integrar Quintana Roo porque hay una gran diferencia entre el sur y el norte en el sur hay más abandono más pobreza que en el norte de Quintana Roo aquí en el mismo estado entonces para qué es el tren pues para que se beneficien quienes viven trabajan invierten tienen sus empresas en Cancún pero también los que tienen actividades productivas trabajan en Chetumal en Otompe Blanco y desde luego en Campeche en Calakmul y en Escárcega y en Palenque y por el lado del Golfo lo mismo Campeche en Mérida en Yucatán es un proyecto como aquí lo dijo el gobernador que integra y es más que un tren es un proyecto para el desarrollo de nuestro país vamos a terminar esta obra ya estamos también analizando cuidadosamente cómo va a operar una vez que esté terminada quién va a operar el tren que tenemos que cuidar que tenga una muy buena administración que no haya fracaso y además que los beneficios siempre sean para el pueblo las utilidades las ganancias tienen que ser para el pueblo de México siempre todo eso lo vamos a dejar bien definido porque ya saben yo voy a estar si lo permite el pueblo y el creador hasta el 2024 no más soy maderista creo en el principio del sufragio efectivo y de la no reelección entonces hasta ahí voy a llegar pero antes de terminar si así lo decide el pueblo de México antes vamos a dejar esto bien documentado como propiedad de la nación como propiedad del pueblo de México yo mucho gusto estar aquí con ustedes agradecer de nuevo a los representantes de Grupo México que están participando tienen muy buena experiencia bastante experiencia en construcción y estoy seguro que van a cumplir con sus socios empresarios españoles están ya empezando a trabajar con el contrato de el sur de este tramo agradecerle mucho al gobernador Carlos Manuel Joaquín González por su apoyo agradecer la presencia y el apoyo porque imagínense si quien administra la concesión de esta carretera quien es el que opera la concesión de esta carretera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes si no tuviésemos facilidades apoyo de Jorge Arganis que dijera yo no doy la concesión esto nos corresponde a nosotros aún cuando fuese una instrucción presidencial pues siempre habría tardanza trabas y en este caso Jorge está completamente adherido al proyecto ayudando en el proyecto al secretario de Comunicaciones y Transporte también reconocer el trabajo de Rogelio Jiménez Pons Fonatur que ha estado aquí para hacer realidad esta obra Amara Lezama Presidenta Municipal de Benito Juárez a nuestro supervisor honorario del Tren Maya Daniel Chávez es de mucho apoyo todo lo que hace Daniel y de manera muy especial un agradecimiento a los ingenieros militares a los oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y desde aquí mandamos un saludo al general Luis Cresencio Sandoval González que ya está recuperándose del COVID y va a regresar más fuerte que antes con muchas ganas de seguir adelante llevando a cabo todo esto que tiene que ver con la normatividad de la Secretaría de la Defensa hay algunos que se extrañan o piensan que esto no le corresponde a la Secretaría de la Defensa en las ordenanzas en el reglamento de la Secretaría de la Defensa está el de proteger a la nación la seguridad interior la defensa de nuestra soberanía ayudar a la población como lo hacen en casos de desastre pero también contribuir al progreso de la nación es un objetivo de esta institución que es fundamental para el Estado mexicano por eso mi agradecimiento me ayudan mucho no podríamos llevar a cabo la transformación si no tenemos el apoyo de instituciones como la Secretaría de la Defensa porque afortunadamente sin aumentar impuestos sin gasolinazos sin endeudar al país nada más manejando el presupuesto con honradez sin lujos sin extravagancias en el gobierno pues vamos saliendo adelante pero tenemos presupuesto pero no es nada más tener presupuesto es decir con quién es vamos a hacer las cosas porque se puede tener el presupuesto pero quién opera quién ejecuta quién se hace cargo de hacer las obras de transformación y en este caso la Secretaría de la Defensa nos ha apoyado muchísimo muchísimas gracias a todas a todos los ciudadanos de Quintana Roo y como siempre mi afecto mi cariño amor con amor se paga muchas gracias pedimos al presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador e integrantes del presidium llevar a cabo el banderazo de inicio de obra del Tren Maya tramo 5 Cancún Tulum Cancún Y este es el banderazo de inicio de obra del Tren Maya Tramo 5 Cancún-Tulum. Les solicitamos a todos los presentes guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!